¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te partan un pastel, mil abrazos de té Que te prendan velitas y te llenen de amor Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año que es mi Cumpleaños feliz, te deseamos a ti